Un dictamen 07-2009, por favor síganse levantar la mano, los que estén de acuerdo. Los señores regidores que estén de acuerdo con el pedido de suspensión de alcaldía, según el dictamen 07-2009... El dictamen no dice suspensión, no lo con el dictamen. Señor presidente, el dictamen no dice suspensión, que no proceda a suspensión. Los señores regidores que estén de acuerdo con el pedido de suspensión de alcaldía, que estén de acuerdo con el dictamen 07-2009, respecto a la suspensión del pedido, usted va a hacer levantar la mano, por unanimidad. Punto número 8.